No hay que avanzar Te necesito de tu amor Quiero decir De un modo que Solo podamos entender Tú y yo Será un secreto entre nosotros dos Escúchame y repítelo ¡Venga, salen, tuchos! ¡Es a mí! A mí me quiere decirte Que el amor No, 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 no Barbara Rosa 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 Ver ky Servir y acabar De princesas que buscan Equipos que coleccionar A los pies de su cama Tú eres el amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!